Bienvenidos, este es el día número 24 en nuestra cuaresma Tiempo de Sanación. Vamos recorriendo el desierto y aunque tenemos sed, esta semana nos está dejando camino para saciar nuestra sed. Si buscas precisamente en tu corazón vas a encontrar que hay dolor y hay esperanza, hay búsqueda y hay muchas cosas que has encontrado. Hay cosas que quisieras olvidar. ¡Qué complejo es el ser humano! Pero entre toda esa complejidad hay dos anhelos que atraviesan la vida entera, el deseo de la verdad y el deseo del amor. Y hemos dicho que ese deseo de verdad no descansará mientras no encuentra a Jesucristo. Y el deseo del amor solamente se sacia con la efusión del Espíritu Santo. Pero atención, el amor que nosotros buscamos no es solo deseo de ser amados, es también deseo de amar. Fíjate cómo en la cuaresma nosotros tenemos un ejercicio que se llama la limosna. Es decir, la cuaresma misma nos invita a salir de nosotros mismos y a dar, a dar sin esperar un retorno. Esto es una invitación a amar. Está muy bien que sintamos amor, está muy bien que necesitamos amor para sanarnos, pero también hay que descubrir el verbo dar y hay que entregar amor a otras personas. Y ese amor se expresa muchas veces en cosas pequeñas. Escuchar a alguien, sonreír a alguien, dar apoyo a alguien que no se atreve a pedirlo, hacer una oración por alguien que nunca lo sabrá. Escoge, escoge alguno de estos ejercicios y que esa sea tu tarea para hoy. Porque recuerda, tu sed de amor no es solamente sed de ser amado, sino también sed de amar.